Francamente es un golpe de Estado a la democracia, sustituye el Congreso, lo convierte en un notario, acude indebidamente a la figura de los acuerdos especiales del derecho internacional humanitario y así diga que no es un tratado internacional, le da el carácter de tratado internacional incorporándolo al bloque de constitucionalidad.